Estamos acá amigos de Televisentro, es el foro principal de nuestro canal para compartir este día viernes las informaciones en la primera emisión de Noticiero del Comercio TV. Mi querido Robert, Yanita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes en este día viernes. Ya estamos cerca del fin de semana, así que a vivirlo con toda la energía para terminar de una muy buena manera esta semana. Vamos a empezar contándoles entonces qué momentos de pánico vivieron el conductor y los pasajeros de un bus de transporte urbano de Guayaquil cuando la cabina se incendió parcialmente. Afortunadamente no se registraron heridos debido a la acción inmediata de los elementos del cuerpo de bomberos. A Víctor Zambrano le volvió el alma al cuerpo después de sentir que algo quemaba a la diestra del volante del bus que conduce a diario. Se empezó a salir humo, lo que hago es bajar el pase corriendo que es lo normal porque nosotros tenemos un pase para cortar la electricidad y no hasta el momento no le parece cuál es la consecuencia del incendio. El conato de incendio se había originado en el panel del bus de la línea 13 en la avenida San Jorge de la Ciudadela Kennedy. Normalmente porque está revisado, está revisado por la gente, fue por la ATM al día. ¿Los pasajeros qué pasó? Bajaron normalmente por las dos puertas y evacuaron. Al inicio algunos testigos pensaban que el micro estaba averiado. Pero ya vi que se levantó la demará por debajo, que le había harto humo. Si se dan cuenta de mí como está, todo quemado por debajo. Pero gracias a Dios no pasó nada. Este fue una de las personas que ayudó a... Me dijo que estaba parado aquí y me tocó yo ayudarle. Porque si no, imagínate, si no le ayudaba... Hasta el lugar llegaron elementos de la ATM para evitar el estancamiento del tránsito. Claro, este sector es siempre controlado. Tenemos la mayor cantidad de agentes apostados en este sector para el control del tránsito. El chofer fue inmediatamente asistido por una ambulancia del cuerpo de bomberos. Quemaduras leves, algunas contusiones y un mal susto. Sí, me están chequeando aquí, gracias a Dios. ¿Me siente bien? Sí. Informo Jorge Escobar. Estimo de contarles que un bus de pasajeros atropelló un caballo. Esto sucedió cuando se movilizaban dos jóvenes en el centro Shuar Shuhuitayo en la vía Puyo Macas en Pastaza. Como resultado, dos personas murieron lamentablemente, mientras que el conductor se dio a la fuga. Los familiares de las víctimas solicitan ayuda urgente. Miremos. Dos jóvenes indígenas Shuar, Luis Nahues de 18 y Jonathan Nampik de 12, murieron tras ser atropellado el caballo en el que se movilizaban en la pequeña población de Chubitayo, en la vía Puyo Macas en Pastaza, por un bus de la cooperativa Sentinela del Oriente. La madre de Jonathan, Rosa Cuach, dice que cuando llegó a verles aún estaban vivos y su hijo murió en sus brazos. Aún estaba con vida, quiso levantar, pero no pudo. Ni el otro. Le dije, a mi sobrino le dije, Ivancito, ¿qué pasó? Solamente abrió la boca tres veces. Se apoyó para levantar, pero no pudo. El hecho se produjo en esta curva, en el ingreso a la comunidad. Por la fuerza del impacto, el vehículo habría arrastrado varios metros a la semila y lanzado a un costado a las víctimas. Estaba bajando los dos primitos, jugando, cuando el impacto les coge casi cerca de la casa, la curvita. Rosa pide ayuda. Dice que hace tres años perdió a su esposo y Jonathan era quien la ayudaba a sostener a su familia, que la integran dos hijas menores más. Él decía, mami, sufres por nosotros y yo voy a trabajar. Te voy a ayudar, mami, pero no voy. La cooperativa se comprometió a ayudar a los familiares de los fallecidos, como ya lo hizo con los gastos fúnebres. Es una ayuda económica por cuatro mil dólares para cada uno de los fallecidos. El año se inició en esta provincia amazónica con varios accidentes de tránsito que han cobrado la vida de varias personas. Tenemos cinco fallecidos en este inicio de año en los diferentes ejes viales de nuestra provincia. Por ahora se intensificará la campaña de seguridad vial para tratar de disminuir la mortalidad en las carreteras. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotty. En puntos 7 grados centígrados presenta la ciudad de Quito a esta hora. Les seguimos contando informaciones. Dos hermanos que estaban en la lista de los más buscados de Imbabura fueron capturados en la ciudad de Guayaquil. Los sospechosos están acusados de muerte de un ciudadano allá en Ibarra. Lograron burlar a la justicia por varios años. Los dos hermanos escogieron Guayaquil para vivir. Agentes del bloque de búsqueda llegaron hasta una peluquería donde elaboraban los sospechosos. Y antes que la tijera les juegue una mala pasada. Todos al piso. Ahí quietos, quietos, quietos. Se nos activó una información en relación a la ciudad de Guayaquil. Es así que el esfuerzo de búsqueda se concentró justamente en ese sector donde pudieron ser localizados, identificados, individualizados y luego detenidos. El crimen ocurrió el 2 de noviembre del 2013. La víctima habría sido atacada en el parqueadero de un nightclub ubicado en la ciudad de Ibarra, una herida en el tórax. Acabó con la vida del hombre que llegó por diversión y encontró la muerte. El juez penal de Imbabura emitió las boletas de captura y los sospechosos desaparecieron. Estaban juntos en compañía de otro grupo importante de personas. Y pues la acción operativa fue rápida, lo cual impidió cualquier tipo de inconveniente. Los hermanos constaban en el puesto 3 y 4 de la lista de los más buscados de Imbabura por estar vinculados en el delito de asesinato. Para el crimen habrían utilizado un arma corto punzante. Se movilizaban mucho, entonces se hizo varios seguimientos y logramos ubicarlos ayer en Guayaquil. Los detenidos son de 32 y 29 años de edad, quienes luego de un largo viaje fueron entregados a las autoridades judiciales de Imbabura, informó Iván Casamen. Un sentenciado a 22 años de prisión por asesinato se fugó del centro de detención provisional de Pichincha. Se presume que el procesado aprovechó un descuido de los encargados de la seguridad para salir por la puerta principal. Solo los encargados de la seguridad del CDP ubicado en el sector del Inca sabrán que mismo pasó. Lo único cierto es que horas atrás Jairo Jonathan Tomalá Burgos, quien estaba en el pabellón Los Ceibos, supuestamente se fue por la puerta grande. No necesitó autorización alguna para abandonar el centro carcelario. Al haber un tema que no está claro, en este caso las personas responsables, me refiero a los guías, se encuentran bajo un proceso investigativo para determinar las reales causas de esa fuga. El prófugo, según las investigaciones, fue quien disparó al dueño de una tienda, quien se resistió al robo. Un tiro en la cabeza acabó con la vida del propietario del local de víveres. Por un asesinato que se dio en el año 2016 y estamos, obviamente, todas las unidades policiales tratando de ubicar a esta persona. El PPL estaba sentenciado a 22 años de prisión por el delito de asesinato. Supuestamente aprovechó un descuido del guardia y salió por la puerta principal, en la calle a pocos metros. Le esperaba un vehículo. A Tomalá Burgos, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, lo sentenció el pasado 14 de diciembre del 2017. Los guías se dieron cuenta de su ausencia en horas de la noche cuando pasaban lista. En el pabellón Los Ceibos faltaba uno. Lo buscaron por todo el CDP, pero nunca apareció hasta que una cámara de seguridad habría registrado la salida. Aproximadamente a las 7 de la noche que hacen la revisión de los internos, se dan cuenta que faltaba esta persona. Si una revisión de las cámaras, se tiene entendido que en base a esa revisión de los videos, pudo haber escapado aproximadamente al mediodía. Inmediatamente se activaron los protocolos del caso. La policía fue notificada de la fuga. El bloque de búsqueda trabaja para lograr su ubicación. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a la ciudad de Manta, ya la operación Impacto 23. Los agentes de la policía desarticularon una presunta Manta dedicada a varios delitos. En los allanamientos encontraron armas, dinero y droga. Miremos. Les cayeron de madrugada cuando todos dormían. Encapuchados del grupo de intervención y rescate, trepaban barandas metálicas. Acababan con las seguridades de las puertas para evitar que los sospechosos escapen. De forma simultánea allanaban tres inmuebles ubicados en Manta. Con los sospechosos a buen recaudo a revisar cada esquina de las viviendas allanadas, las investigaciones revelaron que los supuestos integrantes de la organización se dedicaban a alquilar armas de fuego a diferentes bandas delictivas, entre otras actividades, al margen de la ley. Como subdirección de inteligencia delincuencial, esta madrugada hemos realizado la operación policial denominada Impacto 23, la misma que tenía como objetivo el determinar la existencia de estructuras criminales. En la búsqueda de agentes de la huiada encontraron seis armas de fuego, cuatro revólveres, una pistola, una cartuchera, municiones, además de 10.200 dólares en efectivo y 150 gramos de marihuana. Los fierros serán sometidos a las pericias respectivas en el laboratorio de criminalística para determinar si fueron parte de algún hecho delictivo. Que a través de la modalidad de roba a personas, roba a locales comerciales, así como el alquiler y venta de armas de fuego, operaban en la provincia de Manaví, en sus distintos cantones. De los tres detenidos, uno posee antecedentes, ahora tendrán que responder en audiencia de formulación de cargos por delitos como tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, así como almacenamiento y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, un compendio de presuntas actividades ilícitas. Y gran cantidad de indicios vinculantes o relacionados a nuestras actividades investigativas. Seguramente cuando los gallos empezaban a cantar y los perros advertían del movimiento, era tarde para los sospechosos, los agentes policiales estaban por todo lado. Y la policía desarticuló una banda de secuestradores que actuaba en el norte de Guayaquil. Los sospechosos fueron interceptados mientras extorsionaban a una ciudadana. Lo denominaron Impacto 22 al operativo que realizaron en el distrito Pascuales, cuando detuvieron a estos cuatro sujetos a bordo de ese automóvil, que realizaban constantes llamadas a una ciudadana, para que les entregaran lo que sería el inicio de un nuevo caso de secuestro y extorsión. Pero para mala suerte de ellos fue frustrado. Fue el momento de la entrega, el momento que la cónyuge, en este caso de la víctima que fue secuestrada, iba a proceder a la entrega del dinero, de lo cual ellos exigían 500 dólares y la cónyuge de la víctima plena tenía 150 y de esta manera se ejecutó la presión en flagrancia. Agentes de la CiproVac lograron rescatar a la víctima y a desarticular esa peligrosa agrupación delictiva. Se presume que la tarifa para liberar a los perjudicados era de miles de dólares. En algunos casos lo hacían como carrera de taxi, en otros casos lo abordaban porque eran cuatro sujetos que lo sometían de una manera violenta y de ahí tomaban todos sus datos, como son números de celular, números de teléfono de la casa y llamaban a sus familiares para obtener un rescate. Oscilaba entre los 500 hasta los 5 mil dólares. Asimismo aprendieron a cuatro adultos y a un adolescente, con varias armas de fuego que supuestamente las alquilaban. El operativo lo ejecutaron en el distrito Nueva Prosperina, donde los encontraron con todas estas evidencias. Tenemos cuatro armas de fuego, tres revólveres y un arma larga, al igual que 120 sobres de heroína, 18 relojes de diferentes marcas y algunos autopartes en los cuales eran receptados precisamente para su reventa. Los comandantes de la Policía Nacional aseguraron que estas personas serán presentadas según audiencias de formulación de cargos en las próximas horas por diferentes delitos, informó Charlie Pisa. La Policía y la Fiscalía investigan los asaltos cometidos en las últimas horas en dos buses de transporte urbano. Esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. En uno de los casos, los implicados en el robo ya fueron detenidos y registran antecedentes delictivos. El último caso se registró en horas de la noche. Varios pasajeros del bus de la línea 54 denunciaron el robo de sus pertenencias cuando circulaban por el centro de Guayaquil. A la altura de la subida del puente de Luis Bernasa, dos tipos, uno en la parte de atrás y el otro con un arma de fuego apuntó a lo que es el chofer y le hizo reducir velocidad y empezaron a asaltar a lo que es el grupo de pasajeros que veníamos ahí. A mí me dijeron que le entregara el celular, que le entregara la cartera. Me cogió, me extrajó y me dijo dame el teléfono que te lo pondiste ahí abajo. Se lo di y entonces le pidió después el teléfono a mi esposo. Los dos acusados en el asalto fueron detenidos por la policía a los pocos minutos. Recuperaron estos celulares y decomisaron un arma de fuego y otra de juguete. Estos ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad quien ya dispuso su detención en firme y ese es el resultado del operativo que se tuvo. Logrando la intersección a la altura de la calle Boyacá y Padre Solano. Un ciudadano tiene dos antecedentes penales, uno por robo y por tenencia ilegal de arma de fuego. El otro ciudadano tiene por robo. En este caso estamos hablando de un robo con violencia y con amenazas, de manera que eso está tipificado y reprimido en el artículo 189, en el primer inciso, con una pena de 5 a 7 años. Otro robo se dio en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, cuando los pasajeros y el conductor del bus de la línea 70 fueron asaltados por tres antisociales que los amedrentaron con arma de fuego y arma blanca. El accionar delictivo quedó grabado por una cámara de seguridad. Se subieron como pasajeros nada más y ahí lo que vinieron, sacaron el arma y comenzaron a robar. Yo no me di cuenta, ya cuando lo vi para al lado mío robando nada más. ¿Cuánto se le llevaron? ¿Toda la plata del día? Bueno, 120. ¿120 dólares? ¿Y qué más se le llevaron? Teléfono nada más. Justo allí en las ladrilleras se subieron tres sujetos. Todos tres pagaron pasajes y más allá comienzan a devalizar a todas las personas. Incluso yo fui una de ellas víctimas que se me llevaron el teléfono, se me llevaron plata. La policía está tras la pista de los involucrados. La Policía Nacional siempre con sus unidades investigativas, en este caso la CIPROVAC, está haciendo su trabajo. Están identificados y en la búsqueda de estos ciudadanos que habían cometido este delito. Hay un barrido que se está haciendo en el sector. Esperemos que en las próximas horas puedan ser capturados estas personas que sustrajeron las pertenencias de aquellas personas que iban en este micro de transporte urbano. El Ministerio del Interior presentó la denominada Alerta Emilia, una iniciativa que permitirá desarrollar protocolos institucionales para una búsqueda rápida en el caso de desapariciones de menores de edad. El Ecuador será el primer país de Sudamérica que contará con un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos en inminente riesgo. Es que se implementará la Alerta Amber, que ya funciona en varios países. No obstante, aquí se llamará Alerta Emilia en honor a la menor Lojana, que fue raptada y luego asesinada el año pasado. Nuestro principal eje y objetivo y reto aquí con UNICEF y los aliados locales es justo intentar buscar, hacer con que las autoridades responsables de la búsqueda y ubicación de niños actúen de manera inmediata. Los recursos tecnológicos y la difusión mediática serían los factores que caractericen a este sistema de respuesta inmediata. ¿Pero en qué consiste esta alerta? La proyección o difusión mediática por todos y cada uno de los recursos tecnológicos que se tenga utilizando las redes y demás, porque esto va o va a significar, sí, una revolución que vamos a tener que inundar de información para poder obtener información. La firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Centro Internacional de Niños Perdidos y Explotados, IGMEG por sus siglas en inglés, sería el primero de muchos pasos que se seguirán para poder poner en práctica esta alerta. Adicionalmente se ha creado un sistema de validación y registro de información que todas las instituciones intervinientes cuentan y posee un formato homologado. Adicionalmente, cada una de las instituciones ha venido fortaleciendo a su talento humano, su infraestructura en pro de mejorar las acciones de investigación. Según cifras del Ministerio del Interior, 96% de los casos se resuelven respecto a desapariciones. No obstante, se trabaja para que la cifra mejore. En Quito informó Andrea Orbe. Son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana y 12 minutos. Vamos a política. El ex-contralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt son llamados a juicio por el supuesto delito de concusión. Carlos Pollitt había recibido alrededor de 10 millones de dólares de la brasilera Odebrecht. Entre los elementos de convicción presentados por el fiscal Carlos Baca para acusar por el supuesto delito de concusión, como autor al ex-contralor Carlos Pollitt, consta que habría recibido recursos económicos de Odebrecht. La entrega de 10.1 millones de dólares. Esto se hizo en dos partes. Una primera de 6 millones de dólares por el desvanecimiento de glosas y de responsabilidades civiles a favor de Odebrecht con relación al proyecto Hidroeléctrica San Francisco. Los otros 4 millones para que se emitan informes sin responsabilidades a favor de la brasilera en los proyectos emblemáticos como la refinería del Pacífico y Manduriacu, entre otros, dinero que habría sido entregado en un hotel de la ciudad de Quito. El representante de la empresa Odebrecht reconoció que por una cuestión logística, entre comillas, tuvieron que arrendar una suite en el mismo suite de hotel para poder ahí almacenar el dinero y poder simplemente bajar por el ascensor y entregar en la suite del ex-contralor los recursos. Su hijo John Pollitt es acusado como cómplice. Fue la persona que intermedió la obtención de créditos para la colocación de parte del dinero que fue pactado y entregado por la empresa Odebrecht como sobornos. De acuerdo a las investigaciones de la fiscalía, no solo se habrían conformado con recibir coimas. Podrá resultar extraño, pero es lamentable y tristemente lapidario, pusieron las coimas a ganar intereses. El ex-funcionario, al encontrarse prófugo, anteriormente no pudo ser sancionado por el delito de asociación ilícita. Este tipo de delitos permiten además el juzgamiento en ausencia, de manera que incluso encontrándose prófugo el doctor Pollitt, la audiencia de juicio podrá continuar. Con todo esto, el juez Fabián Enríquez de la Corte Nacional de Justicia dio paso al llamado de juicio. El siguiente paso será la constitución de un tribunal penal y en la constitución de ese tribunal penal se procederá a señalar día y hora para una audiencia eventualmente de juicio. Adicionalmente, el fiscal Vaca emitió dictamen absolutorio a favor de Estefano Isaías Dazún y Mauricio Neme, informó Héctor Romero. Los activistas políticos Fernando Villavicencio y Andrés Faiz ratificaron su denuncia en contra del fiscal general Carlos Vaca, a quien lo acusan de ser el responsable del cobro de dineros mediante la Secretaría Nacional de Inteligencia y cuando estaba al frente de la comisión que investigaba el 30-S. En rueda de prensa, los activistas políticos ratifican su denuncia en contra del fiscal general Carlos Vaca, a quien acusan de que en su contra pesa un supuesto informe de Contraloría, en donde se lo responsabiliza de haber cobrado recursos públicos cuando estuvieron al frente de la comisión de investigación del 30-S. Esto no va a quedar así. Vamos a exigir ante la justicia y ante la Asamblea Nacional de que se investigue todo. Aquí está todo lo relacionado con el fiscal Vaca. Y para mala suerte del fiscal Vaca, también está firmado por el Contralor subrogante. Y se ratifican en la denuncia, 24 horas después, de que el fiscal saliera a decir ante los medios que el informe de Contraloría es falso. Este es el supuesto oficio con el cual le remiten al fiscal general del estado, Carlos Vaca Mancheno, un informe con indicios de responsabilidad penal. Este es el oficio original y que corresponde a una delegación, a un abogado, para que comparezca a una audiencia en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Páez y Villavicencio rechazan esta afirmación. Dicen que si el fiscal subrogante que investigue el caso desea, ellos pueden presentar las más de 300 hojas del supuesto informe de Contraloría. No de un pasquín, no de un pasquín, porque este entonces es el pasquín más grande de la historia y un pasquín en el que hay las firmas de un fiscal, del fiscal general del estado, cuando fue presidente de la Comisión 30-S. Es más, afirman tener la información completa en torno a los pagos que realizó la Secretaría Nacional de Inteligencia a los tres miembros de la comisión, que cobraron más de 5 mil dólares cada uno. Y hacen un llamado para que el Contralor verifique la información que se ha hecho pública. Dicen que es impresentable que de la Contraloría desaparezcan informes. Tiene que recuperarse este informe, y en este informe se señala que se adjunta a la Fiscalía General del Estado 366 fojas de respaldo. Son informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esto no se puede perder, esto no es un pasquín. Cosa que el fiscal ya rechazó. Dijo ante la prensa que el informe jamás existió, y que esto no es más que una persecución en su contra. Este ataque no lo recibo como algo personal, lo recibo como un ataque a la Fiscalía General del Estado a la que represento. En todo caso, esta denuncia se ha hecho pública, y se espera conocer cuáles serán los pasos a seguir tras la decisión de la fiscal subrogante Tania Moreno de iniciar una indagación en este caso. Informó Javier Gallo. En el mismo tema, la fiscal subrogante Tania Moreno señala que continuará con la investigación en contra del Fiscal General Carlos Bacamancheno, por presupuesto presunto peculado durante su gestión al frente de la Comisión 30S. Mencionó también que si no se comprueba ningún hecho, archivará el caso. Ya. Es una denuncia, en este caso de acción pública. Si no lo hubiese hecho, yo hubiese incurrido en un error terrible, en una falta grave. O peor si cogía archivado. Y tampoco uno tiene que calificar de quién viene la denuncia. O sea, yo no puedo decir, usted no puede denunciar. Estamos en la obligación como Fiscalía de recibir la denuncia, venga de quien venga. Y aperturar la investigación. Y eso es todo. Así que yo no lo veo que tengamos que estar en este tema de show, de que yo digo esto, tú dices esto. Estamos cumpliendo la ley y el señor Fiscal General está cumpliendo con sus obligaciones y yo con las mías. La Fiscalía General es una sola, ninguna pugna. Cada uno entiendo, cumple sus funciones conforme a la Constitución, a la ley. Él es la máxima autoridad y yo soy la Fiscal General Subrogante. No hay ninguna pugna. Tras la decisión judicial de suspender la sanción impuesta por el Consejo de Administración Legislativa en contra de la legisladora Cristina Reyes, se registran las primeras reacciones. Miembros del CAL aseguran que harán prevalecer su decisión de sanción. La decisión la tomó la jueza Lucila Gómez. En su providencia acoge el pedido de acción de protección que días antes había presentado la legisladora Cristina Reyes, que fue sancionada por el CAL con una suspensión de 10 días. La jueza emitió una medida cautelar que deja suspendida la sanción. Reyes reaccionó a esta decisión judicial y ratificó sus críticas contra el CAL. Y voy a seguir adelante con esta acción de protección para que sea la justicia la que se pronuncie en este hecho vergonzoso de intentar instaurar la censura en la Asamblea Nacional. Sería un precedente nefasto. Cosa que rechazan los miembros del Consejo. Carlos Berman critica la decisión de la jueza, pues dice que la justicia no puede actuar en este caso. En dos elementos de respeto merecemos todos los ecuatorianos. En ese sentido nosotros vamos a hacer respetar lo que representa la Asamblea y lo que determina tanto la constitución política del Estado como la ley de la oficina legislativa. Ratifica que defenderán la decisión tomada dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura. La primera institución del Estado es la Asamblea Nacional. Sobre todo nosotros vamos a hacer respetar la institucionalidad del país. Otra de las sancionadas fue la legisladora Ana Galarza. Ella anuncia que ha presentado un recurso de revisión. En mi caso yo estoy agotando las instancias administrativas para si es que es necesario acudir a las instancias legales. Dice que el CAL tiene la oportunidad de corregir lo que cataloga como un error. Lo único que pido es que si estamos hablando de la Asamblea Nacional se dejen de violar los derechos constitucionales y que en este momento el CAL tiene la oportunidad de reconsiderar. Que aunque el periodo de sanción concluye en los próximos días, ella anuncia que continuará con sus acciones legales para defender su derecho. Informó Javier Gallo. El arquitecto Fernando Cordero presentó en el Consejo Nacional Electoral de la SOA y su desafiliación del movimiento Alianza País. 40 ciudadanos más tomaron este camino separarse del movimiento oficialista. Le tenemos un informe. Fernando Cordero, fundador del movimiento Nueva Ciudad y uno de los líderes del movimiento Nuevo País y figura de Alianza País en la década del expresidente Rafael Correa, concurrió al Consejo Nacional Electoral de la SOA y acompañado de su esposa y un grupo de co-diarios para presentar su desvinculación de la tienda política Alianza País, ahora en poder de los ledinistas. Nos han partido, nos hemos partido en dos. Eso no tiene futuro. En tres motivos resumió el político cuencano su alejamiento definitivo de las filas del movimiento verde. No podemos, en este caso, aceptar que un movimiento de movimientos, un movimiento que aglutina, empieza dividiendo. Dos, no puede haber incoherencia, que hace nueve meses ganamos las elecciones y que hoy día estemos dependiendo de quienes perdieron las elecciones. Y tercero, no puede haber confusión alguna en que esto no es a favor ni en contra de nadie. A la pregunta si renunciará a su cargo como superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, manifestó. Porque yo dejo de ser de Alianza País, me quieren votar, me tienen que votar porque soy mal funcionario. Hubo 40 personas adherentes a esta actitud de separación. Miembros del ala correísta que custodian la sede de Alianza País de esta ciudad desmintieron actos de vandalismo en este lugar. No hay ningún acto vandálico, no ha habido nada destrozado. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. El bloque de asambleístas de Pachacútic, su coordinadora nacional y el ex legislador Cleber Jiménez acudieron a la fiscalía para solicitar se inicia el proceso de investigación contra el expresidente Rafael Correa. Por supuesto, injerencia en la justicia, tráfico de influencias y fraude procesal. El requerimiento señala que no se le permita salir del país al exmandatario hasta que rinda su versión. Las pruebas, las evidencias que hemos presentado conjuntamente con la denuncia son completamente evidentes. Hay correos de la injerencia en la justicia de cómo se tomaron las cortes, no solamente para cometer fechorías en las construcciones de las cortes del país, sino básicamente para poner jueces y sacar jueces que les eran incómodos. Mediante decreto 288, el presidente Lenín Moreno designó a José Ricardo Herrera como el nuevo secretario técnico para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 20 de abril del 2016. Herrera reemplazará a Carlos Bernal, quien renunció a su cargo, en medio de una investigación que la Contraloría realiza en su contra por no poder justificar más de 400 mil dólares registrados en su cuenta. Y es momento de irnos a una primera pausa comercial aquí en El Comercio TV, pero al retornar les contamos que el CNE tiene listo el operativo de seguridad para la consulta popular y referéndum. También les estaremos contando que los usuarios que solicitan o reciben paquetes a través de Courier empezaron a cancelar la tasa de control aduanera que equivale a 10 centavos de dólar. Estas y otras informaciones al retornar en la primera emisión del noticiero El Comercio TV en la señal del Canal Televisentro. La pausa. Venimos. Sobre los contenidos de la consulta popular analizamos la pregunta 4 que plantea la imprescriptibilidad de los delitos sexuales infantiles con el fin de combatir de manera integral la impunidad. El ex ministro de Educación Blaninino Álvarez y el presidente del Colegio de Abogados de Guayas coinciden en la necesidad de agilitar la judicialización de los casos. Era octubre de 2017 cuando un caso que parecía aislado destapó una cascada de denuncias en un colegio público ubicado en la vía Daule. Le indiqué a todos los familiares de la casa y el niño me dijo que no. Le pregunté si había profesores que estaban haciendo esto. Cuando mi hijo me confirmó que había. Si les daban caramelos, incluso uno de los niños dice que les han dado pastillas para que después se recuperaran. El ministro Fander Falconi informó que entre 2014 e inicios de 2017 se identificaron 850 denuncias. Estamos fortaleciendo los departamentos de consejería estudiantil, convocando nuevos concursos meritocráticos. La pregunta 4 de la consulta popular plantea ¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes? Una forma más de desestimar, de eliminar la posibilidad de que hayan más perversos que cometan este tipo de delitos. El marco penal vigente establece un término de 20 a 22 años para la prescripción. Aquello sustenta la tesis de fondo, según el presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Pero cuando regresen, seguirán siendo perseguidos. A donde se metan, seguirán siendo perseguidos por la justicia. Para que estos casos no queden impunes. Álvarez precisa además que la imprescriptibilidad no debería alcanzar únicamente al autor. A los que han tratado de, o a los que trataron de tapar el delito, de esconderlo, de hacer que no sea percibido por las autoridades y que no sea juzgado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí con los colegas abogados y un grupo de ciudadanos, amigos, visitándolos en territorio, en cada casa, explicándoles por qué, motivos, razones y circunstancias? Otro abismo social que mantiene en vivo y un permanente estado de paranoia colectiva a padres y menores que no quieren vivir más bajo la sombra del acecho pederasta, informó Jorge Escobar. Es tiempo de contarles que 33 mil elementos de las Fuerzas Armadas y 48 mil uniformados de la Policía Nacional resguardarán el proceso electoral de la consulta popular y referéndum de este 4 de febrero. Además, el próximo domingo, 21 de enero, se llevará a cabo un simulacro para observar las fases de este llamado a las órdenes. Ya se tiene listo el operativo de seguridad que resguardará el proceso de referéndum y consulta popular del próximo 4 de febrero. Alrededor de 48 mil efectivos de la Policía Nacional estarán desplegados en diferentes recintos electorales, pero también tendrán otras responsabilidades. Revisión antinarcóticos de los paquetes electorales que se envían al exterior, brindar seguridad a la movilización de observadores electorales internacionales, brindar seguridad a los centros de procesamiento de resultados, seguridad externa y barrido de antiexplosivos y electrónico en el centro de mando. 33 mil elementos de las Fuerzas Armadas también apoyarán al proceso. Ellos estarán encargados de la entrega de materiales electorales, su traslado, así como el resguardo al interior de los recintos electorales. Los efectivos están movilizados para que el trabajo de Fuerzas Armadas pueda realizarse de la mejor manera. Es decir, nosotros vamos a tener en todo el operativo sobre los 33 mil efectivos que van a estar participando en todos los actos de la consulta popular. A través del convenio que se firmó con el ECU 911, las cámaras de vigilancia también estarán operativas y vigiladas del día de los comicios. Él se encarga del monitoreo permanente de los recintos electorales a través de las cámaras del sistema integrado para una coordinación oportuna con los organismos correspondientes de acuerdo al tipo de incidente que se presente. Se prevé que este domingo 21 de enero haya un simulacro de votación con el objetivo de garantizar el funcionamiento de todos los mecanismos del proceso. En Quito informó Andrea Urbe. El movimiento Libertad es Pueblo realizó la campaña por el sí en la consulta. Decenas de sus militantes se concentraron en los exteriores de su sede ubicada en el sur de Guayaquil, donde con banderas y pancartas expresaron su apoyo a las siete preguntas de la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero. Luego realizaron una caravana que recorrió varios sectores de la urbe porteña. En Babaoyo, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó nuevas entregas para los agricultores. Esto es parte de la Gran Minga Agropecuaria. Además, realizó varios ofrecimientos a los ciudadanos. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, y varios de sus ministros llegaron a la explanada del estadio Rafael Vera Yepes, en Babaoyo, donde cientos de personas lo esperaban para conocer los nuevos beneficios de la Gran Minga Agropecuaria que arrancó en mayo del 2017. Se entregaron kits agrícolas, créditos de Ban Ecuador, el proyecto de riego y drenaje Voluntad de Dios en Baba. Para pagar esa deuda acumulada durante décadas con el sector agropecuario. Otra de las obras fue el proyecto eléctrico La Ventura, que beneficiaría a más de 20 ciudadelas en zonas periféricas de Babaoyo. Vamos por más, vamos a construir más, y todas las obras serán para su beneficio. Durante su intervención, el primer mandatario se comprometió con los agricultores para mejorar su situación. Los culpables no pueden quedar libres. Los culpables deben ser acusados al mismo tiempo que nosotros nos convertimos en parte de la solución. Así también fue su compromiso con todos los luminenses al anunciar que la vía E25 estará lista en dos años. En menos de dos años, los hermanos queridos de Los Ríos tendrán su carretera, porque les corresponde. La campaña a favor del sí también fue parte del evento entre los asistentes, como también en las palabras del presidente Moreno. El 4 de febrero vamos a demostrarle al mundo que nuevamente los ecuatorianos estamos unidos, que estamos hermanados. Confíen, confíen en su gobierno. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Varias actividades cumplió la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, en Manaví. Entre ellas, la inauguración de viviendas y reunión con sectores sociales en la campaña por la consulta popular. A inaugurar viviendas y el apoyo a la consulta popular por el sí llegó a Manaví la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Su recorrido empezó en horas de la mañana en el cantón Jaramillo, en esta provincia, para entregar 112 viviendas por un millón trescientos mil dólares. Esto es parte de la segunda etapa del plan habitacional en esta ciudad. Además, anunció que se iniciará acciones legales a las empresas que no cumplieron con la entrega de casas para los damnificados por el terremoto. Las que no han cumplido, habiendo recibido el anticipo y habiendo en algunos casos ni siquiera puesto un bloque, en algunos casos dejado a medias en la vivienda, eso ya está como parte de Contraloría, que tiene la capacidad coactiva para realizar lo que corresponde, porque obviamente están involucrados ahí recursos públicos. Parece que son alrededor de dos mil en todo el territorio nacional. Luego se dirigió hasta la parroquia rural de Calderón, en Puerto Viejo, a reunirse con sectores populares y líderes comunitarios. Más tarde en Puerto Viejo estuvo presente en la reunión con organizaciones sociales, gremiales y laborales que demostraron el apoyo a la consulta popular. El expresidente Correa tiene todo el derecho de ir a las ciudades y a todas las provincias del país a defender su postura. Eso es lo que reivindica la consulta popular. El ejercicio pleno de los derechos de participación de nuestra gente. Donde además se le entregó el sombrero y machete por parte de representantes manavitas. ¿Qué encuentro para usted? Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. Muchísima atención. Con esto, los usuarios que solicitan o reciben paquetes a través de Courier empezaron ya a cancelar la tasa de control adonero, que equivale a 10 centavos de dólar, de acuerdo al peso de su mercadería. Luego de un trabajo conjunto entre la SENAI, la Asociación de Empresas de Paquetería, establecieron un mecanismo que permitirá calcular este tributo. El cobro de la tasa para todos los bienes importados entró en vigencia el 13 de noviembre de 2017. Pero su aplicación para los Couriers tuvo una pausa. A partir del 15 de enero entró en vigencia. En ese sentido, es como se propone una nueva fórmula que va vinculada ya no al ítem de importación, sino más bien al paquete. Según el gobierno, el objetivo del tributo es financiar la optimización técnica y tecnológica de los sistemas de control al contrabando. Con ello, se estableció la fórmula para el cálculo, peso neto, y la unidad de control equivalente a 10 mil gramos, por los 10 centavos, fijados en la tasa. Si es un paquete de 5 kilogramos, lo multiplicamos por mil porque te hay que convertirlos a gramos, y eso lo dividimos para 10 mil, que es la unidad de control que te acabo de mencionar, multiplicado por 10, se da los 5 centavos. Solo tres de las seis categorías de las empresas que se dedican a esta actividad pagarán el tributo. C, que incluye accesorios, televisores y teléfonos. D, vestuario y calzado. Y F, libros. Es hasta 50 kilos. En realidad, la afectación, o mejor dicho, el valor que nosotros debemos cobrarle al cliente y que va incluida en la liquidación de tributos, de 50 centavos, o sea, no le afecta. Si pudiera hablarte, hasta el momento, es de lo que se ha pagado durante estas semanas, el que entró en vigencia, son 157 dólares. Aunque en el caso de las importaciones generales, desde su aplicación el 13 de noviembre hasta el último día del año pasado, el monto ascendió a 4 millones 500 mil dólares, informó Jorge Escobar. Para los próximos cuatro años, el trabajo del Consejo Sectorial de Política Exterior y Promoción estará marcado por una agenda específica, construida en base al diálogo con diferentes sectores de la sociedad. Tomando como base los principios de las relaciones internacionales establecidos en la Constitución de Montecristi, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo, la Cancillería dio a conocer la Agenda Política Exterior de Ecuador 2017-2021. Juntos podemos continuar con la construcción de un país y un mundo más justo, un mundo más pacífico, más sustentable y más solidario. Para la elaboración de este documento, que como objetivo principal apunta al posicionamiento del Ecuador a escala internacional, se realizaron 10 mesas temáticas en el país y 32 mesas de trabajo en el exterior, contando con la participación de diferentes sectores. Ha sido posible principalmente gracias a los aportes realizados por la ciudadanía, por la gente de a pie, por la gente común y corriente. Como organización de mujeres negras, tuvimos la oportunidad de estar ahí. La agenda enmarca siete objetivos. Defender las soberanías y la construcción de la paz. Defender los derechos humanos y los de la naturaleza. Impulsar la inserción estratégica del Ecuador y la diversificación en las relaciones internacionales. Promover la consolidación de mecanismos de integración bilateral, regional y fortalecer el multilateralismo. Promover el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana. Coordinar la cooperación internacional para el cumplimiento de las prioridades y objetivos definidos por el gobierno. Y fortalecer la gestión y la profesionalización del servicio exterior y la diplomacia ciudadana. La agenda también delimitará la toma de decisiones en los sectores de cultura, turismo y comercio exterior, informó Karol Nozante. De los 289 casos de influencia registrada en el país, nueve personas han sido fallecidas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Además, las autoridades de salud hacen algunas recomendaciones para evitar mayores contactos. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado oficial en su página web en el que detalla que desde el inicio de la presentación de los casos, que fue el pasado 19 de noviembre hasta el sábado 13 de enero del presente año, se han notificado 289 personas contagiadas con el virus de la influenza, de las cuales nueve han fallecido. Indica además que dentro de este número se han identificado tres tipos de influenza, de los cuales 258 casos han sido por AH1N1, 24 por AH3N3 y 7 por influenza tipo B. El 87% de los casos se han registrado en la provincia de Pichincha. Un incremento de contagiados que se ha propagado rápidamente y que se le atribuye a la época invernal por la que atraviesan varias zonas del país. Condiciones climáticas que para la capital cambiarán en los próximos días, según el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI. Viernes, sábado y domingo se prevé que debido al ingreso de masas de aire secos en la parte alta de la atmósfera, las condiciones mejoran, entonces van a mejorar polotinamente. Mientras que para la zona costera como Guayaquil, las lluvias irán en aumento. Están empezando a presentar lluvias con más frecuencia de lo que han estado presentándose en estos últimos meses. Debido a estos cambios bruscos de temperatura y al nivel de contagio que se ha registrado, se recomienda tomar las debidas precauciones. Abrigarnos un poquito más, sobre todo lo que es la nariz, la boca, tratar de cubrirnos el frío muy intenso. En el caso de los niños, las médicos señalan que hay que tener mayores precauciones. Los niños tienen que utilizar vestimentas apropiadas y sobre todo tienen que utilizar una prenda más que la de la que un adulto utilizaría, porque tienen menos temperatura, por lo que tenemos que abrigarnos mejor. La higiene personal con más frecuencia es indispensable. Si vamos en transporte público, lavarnos los manitos más seguido o utilizar en el caso de que no podamos hacer la limpieza de manos con agua y jabón, que debería ser alrededor de 10 segundos con el jaboncito, usar alcohol en gel. Todo eso acompañado de una dieta sana con vegetales ricos en vitamina A, D y C. Sobre todo para mejorar nuestro sistema defensivo, ya que en estas temporadas las defensas suelen bajar y por lo tanto tienden a proliferar más epidemias. En caso de presentar síntomas que se asemejen a una gripe o a un resfriado, no se automedique. Acuda al centro de salud más cercano. En Quito informó Adriana Rojas. Esto que les voy a contar es maravilloso, el florecimiento de los guayacanes. Esto reúne a miles de turistas durante ocho días, pues los naturales de ese sector y los turistas, o sea, nosotros podremos disfrutar de este paisaje extraordinario que se desarrolla en más de 40 mil hectáreas en la provincia de Loja. Un espectáculo, vecinos, digno de conocerlo. Veamos. Mangaurco, bolaspamba y cazaderos, es un lugar en donde el tiempo parece detenerse ante la maravilla de la naturaleza. Ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja y a 167 de arenillas, este lugar muestra una vez al año el llamado florecimiento de guayacanes. Esta zona es cercana a la frontera de Ecuador con Perú. Es algo extraordinario, es algo que no puedo con palabras expresar lo tan hermoso y bello de la naturaleza, pero gracias a Dios. 40 mil hectáreas de bosque de guayacanes florecen de un color amarillo y dura ocho días este espectáculo, haciendo que este lugar sea único. El guayacán crece hasta mil metros sobre el nivel del mar y para que alcance 15 metros hay que esperar 200 años. Desde el año 1978 lo protegen como un verdadero tesoro, evitando la tala de bosque seco. Primeramente un bosque espectacular, que como vemos ya está pintándose de amarillo y que sin lugar a dudas ha concitado el interés a nivel nacional e internacional. Y prueba de ello es que ya vemos la presencia de turistas acá y estamos convencidos que esta afluencia va a ser mayoritaria el fin de semana. Así que aquí estamos listos, predispuestos, preparados ya conjuntamente con quienes formamos parte de la mesa internacional del bosque seco, en donde ya se ha venido trabajando de tal manera que podemos tener todo listo para que se den cita acá y ser testigos directos de este acontecimiento. Sin duda alguna es uno de los espectáculos más esperados en el sur del país, pues turistas de diferentes partes de Ecuador y del mundo llegan para ser partícipe del florecimiento de los guayacanes. Yo no creo que es parecido a algo que yo conozco, eso es la primera vez que veo eso. En mi país árboles hay colores parecidos, amarillos y café, pero es en otoño y son hojas, no es florecimiento. Pues eso es la única y primera cosa en mi vida que veo eso. A la bendición de Dios he viajado por muchos lugares del mundo. Ahora radico en Argentina y en verdad hemos pasado viajando esta última semana y yo puedo decir uno de los lugares más favorecidos del mundo es Ecuador definitivamente. Yo pienso que nuestras expectativas se quedaron cortas ante tanta belleza y ante tanta grandeza. Para acceder a la ruta de florecimiento se ha delimitado tres posibles rutas. Ruta 1 desde Loja, Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, San Juan de Pozul, Pindal, Milagros, Paletillas, Bolas Pamba, Mangaurco, 281 kilómetros y aproximadamente 5 horas. Ruta 2 desde Loja, Loja, Catamayo, Catacocha, Celica, San Juan de Pozul, Pindal, La Ceiba, Mangaurco, 320 kilómetros, aproximadamente 5 horas y media desde la ciudad de Loja. Ruta 3, Arenillas, Arenillas, Guaquillas. En Loja informó Marcela Constante Brito.